Con profunda tristeza compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. Se leía en la publicación que dio por muerta al influencer y rapera de 14 años de edad, Lil Tai, quien desmintió el comunicado compartido en su cuenta personal de Instagram. La publicación sobre su supuesta muerte y la de su hermano Jason Tyne fue posteada el miércoles 9 de agosto. La noticia consternó a todos sus seguidores, no obstante la rapera estadounidense declaró este jueves al portal TMZ que todo fue mentira y que tanto ella como su familiar se encuentran bien. Quiero dejar en claro que mi hermano y yo estamos seguros y vivos, pero estoy completamente desconsolada y luchando por encontrar las palabras correctas para decir, dijo Tai al medio. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lil Tai narró que su cuenta de Instagram fue hackeada. Sus declaraciones se dieron 24 horas de la publicación, tiempo en el que recibió miles de mensajes y llamadas relacionados con su trágico fallecimiento. Tai también comentó a TMZ que la persona que accedió a su cuenta de Instagram publicó mucha información errónea. La primera, dijo su nombre, ya que legalmente es Tai Tyne y no Claire, como se leía en la publicación que fue borrada en cuanto la rapera pudo recuperar su Instagram. La rapera agradeció a la compañía Meta, propietaria de Instagram, las facilidades que le brindaron a ella y a su familia para poder acceder nuevamente a su cuenta. Además, la publicación aseguraba que la muerte de su hermano y la de ella ya era investigada por la policía.